Estas son de mi época ¡Sanky! ¡Vamos a probarlo! Por supuesto Se te va a ver todo, lo sabes, ¿no? Venga, paspadilla, vente para acá ¿Se va a colgar o no? ¿Por qué? Ahí estamos, ahí andan Qué poco la cosa quitarse el vestido Se va a matar Yo ahora cuando... ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Aja! ¡Ay! Un fuerte aplauso para Paspadilla Cantista del aéreo Un fuerte aplauso para Paspadilla Un fuerte aplauso para Paspadilla Un pase de oro Olé, olé y olé Qué vergüenza yo Y tenéis a esta pareja, estos dos hermanos ¡Tenemos el botón de oro! ¡Botón de oro! Bueno, tenéis el pase de oro Paspadilla, se falta Yo no puedo Tú, tú, tú Eres tú, eres tú, no Dani Claro Y mientras ellos van diciendo A ver si no No, sí, sí Dale, dale ¡Cuidado! ¡Venga! Un momento, un momento Un momento Perdón 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 A ver, a ver, a ver Un momento Padilla Porque hemos descubierto Espera, Padilla Espera tu momento Ahí Dos cositas hemos descubierto Primera, que todavía no te sabes las reglas del programa Y segundo Que cuando das el pase de oro La música no la puedes cortar Porque va programada Y entonces te tienes que comer todo Pero creo que yo no he sido Ha sido el hermano de Dani Que como es más novato que yo Apreta más fuerte A mí me vaya a perdonar Pero sigo diciendo Que a mí esto me asusta Así que yo te voy a dar No, no, Paz, Paz Espera, espera Espera, un momentito No me hagas que me acerque a él Que me da miedo, eh Es que es lo que te iba a pedir ¡No! Ven, ven un momento Ven un momento Los miedos hay que afrontarlos ¡No! Ven aquí ¡No! ¡No! Ven aquí, ven aquí Ven aquí, cariño ¡Venga, Paz! ¡Mira qué tipo tengo! ¡No! ¡No! Ven aquí ¡Paz! ¡Paz! A los monstruos hay que ponerles cara Y si te da miedo Hay que ponerle cara ¡Ay! Míralo ¡Qué mal está pintado! Es que yo no veo de lejos Tampoco eres tan malo ¿Ves? ¿No te han dado un curso de maquillaje? Pero es que era el Joker El Joker se maquilla así como le da la gana Pero necesitas una ansiogera ¿Tú viste cómo se ha dejado los ojos? Pero es la gracia Dale un abrazo, Paz Venga, vale ¿Y un beso? Venga Vale Estoy un poco asustado Se ha convertido Un médico Yo te la dejo aquí ¡Ay, Paz, por favor! Yo también te la dejo aquí ¡Listo, Paz! Te da miedo, ¿no? Arias, creo que te da miedo a ti ¡Bravo! ¡Ay, Paz, por favor! He perdido el otro zapato Aquí abajo, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí abajo Esto yo lo llamo creatividad Gracias por esperar Me he enamorado de ti Me he enamorado de ti Está aquí abajo el otro zapato Tenicienta, ahí lo tienes Me ha votado, ¿no? No, todavía Tienes que votar Después de esto El voto de Paz Padilla Espera, voy a llamar a los jefes ¿Qué voto? ¡Sí! Madre mía ¡Pero perdóname! ¡Ja, ja, ja! Hay hombres que dicen que nunca se han acostado con una mujer fea Pero a veces se guapa por ese dentro y no fuera también No, si es que también es un romántico Nos metemos en la bañera El micro, el micro, el micro ¡El micro! ¡El micro! ¡El micro! ¡Ay, Paz, por favor! Todo el mundo quiere hacer Paz ahora mismo No, es que da igual que hable porque está Maripaz a lo suyo Que acabe y entonces hablo Me encanta Hoy, 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 hoy lo que me gusta La partió trae ¿Qué hace partió? ¡Ay! 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 ¡El niño que tiene parto! ¡El niño! ¡Dani! ¡Que tiene parto! ¡Pues vaya a parto, hija! ¡Nillo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Apunta! ¡Apunta para otro sitio! ¡Ay! ¡Saga el niño! ¡Saga el niño! No, no, que sigue, que sigue. ¿Qué ha pasado? Para... ¡Ay! ¡Apunta para otro sitio! Verde!